¿Puede entender, por ejemplo, que el tango se haya ganado en un lugar que tiene en Japón? No. ¿Japón? Claro, con un idioma totalmente distinto y con una formación cultural totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos han ido a Japón y les ha ido muy bien? Cualquier lugar del mundo donde vaya. Yo tuve la oportunidad cuando mi hermano vivía en Italia, yo me fui a visitarlo y nos hicimos una gira por todos lados, tocando en la calle, en bares, ¿viste? Mi hermano es guitarrista, tocábamos juntos, hacíamos un dúo de tango. No existe país en el mundo que no le guste el tango. O sea, los alemanes, los italianos, los franceses, los españoles, todos aman el tango. No aman al argentino, porque el argentino medio como que a veces en ciertos lugares no lo tienen. Pero el tango, cuando uno va con un tango es como una carta de presentación de decir, vení. ¿Sabés bailar tango y te brillan los ojos a la gente? Claro. En cualquier idioma te lo dices. El tango instrumental también es universal. Ahora, la duda mía siempre fue, el tango cantado en español, en países eslavos, en países europeos, donde no hablan español, ¿cómo se cautivan? Con un mensaje medio testón ya en la forma de cantar. A nosotros nos pasó, con Eric, mi hermano, estábamos haciendo música en la calle cuando éramos jóvenes y medio hippies, y anduvimos por todos lados. Y nos llevamos re bien. Sí. Y estábamos. Por ejemplo, recuerdo una secuencia de estar en Menecia cantando tangos y cantando, que siempre nos pedían, había tangos que siempre te piden, el choclo te lo piden siempre, por una cabeza, nostalgia. Bueno, cantando un tango que me parece que era el Malpena o Nostalgia, no me acuerdo, una mujer vino llorando, y eso que yo no soy muy buena cantante, así que imaginate si hubiese alguno cantando bien. Habrá que verlo, si no soy buena cantante. No, 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 de verdad no soy buena cantante. Y que me decía, no sé lo que decís, pero lo siento. Claro. Es la diferencia. No entiendo lo que decís, pero lo siento al punto que lo entiendo, o sea, emocionalmente. Es la diferencia entre el cantante y el intérprete. El que canta porque dice la letra, o la música, y el que interpreta. Interpreta la música y la letra. Sí. Banda el mensaje completo. Contame esta experiencia en Colombia. Fuiste con... Con el coro de joven. Con el coro de joven. Infanto juvenil. Municipal. Municipal. Que ahora estuvimos, antes de ayer, con una clínica con el tique cantero, ¿viste? Y dijo, infarto juvenil. Me encantó. Porque más o menos, casi me muero. Bueno, no es garbeliano. Y infarto juvenil. Es garbeliano, ¿no? Infarto juvenil. Bueno, ¿cómo se dio? Fue tremenda esa experiencia. Claro. Porque... En Colombia está muy también, digamos, radicado el amor por los coros, ¿no? Se hace mucho. Tiene un nivel... Yo quería que las chicas vayan para que vean lo que nos falta aprender. Claro. Vayan. Claro, claro. Tuvimos que concursar para ir. O sea, nos costó mucho. Nosotros pensamos... Yo pensaba que era más fácil. Ir, llegar... Llegamos con la lengua afuera. Y allá... Ya. Tuvimos que laburar. O sea, no tuvimos ni... Llegamos acá... Y no sé quién me dijo... Che, ¿llegaste de tus vacaciones? Claro. No, no sabés lo que fue. Porque nosotros llegamos... O sea, para ir tuvimos que concursar primero, andar video, bueno, todo lo que conlleva eso. Bueno, después salimos seleccionados. Había que juntar la plata. Laburamos, bueno. Además, para ir teníamos que llevar una propuesta súper interesante. Lo mejor que podamos dar de nosotros. No podemos ir allá a hacer cualquier cosa. Imagínate, estamos en un lugar donde están los mejores coros de Colombia, de Venezuela. Y el público también es un público. Y bueno, ¿por qué es tan bueno ese festival? Porque, bueno, la organización tampoco era guau. El público. Tiene un público grandísimo. De mucha gente. Todas las noches. Público con el oído para escuchar coros. Los mejores coros, ¿no? Ahí van los mejores coros. Entonces, no podés ir a ver si eran. Es realmente un nivel de la madre. ¿Y les fue bien? Nos fue bien porque justamente, y yo les digo a las chicas, que todavía no tuve la oportunidad de hablar con ellas bien, porque después del viaje es como que... Sí, cada cual. Y bueno, fue muy duro ir y después cuando volvimos se nos vino el mundo encima. O sea, terminan las chicas que están haciendo la escuela, el colegio. Los laburos y todo. Recién mañana nos juntamos de nuevo. Pero nada, digo, a nosotros nos aplaudieron de pie. Nos les encantó. Pero yo sé que podemos dar más. Lo que pasa es que a ellos nos idolatran un poco a los argentinos. Y eso que tenemos de nuestra raíz, que ellos no pueden hacer aunque quisieran, es lo que les gusta. De todas maneras, hay mucho por trabajar. ¿Llevaste tango en el repertorio? Llevé milonga porteña. Ajá. No. Llevé la milonga del trovador de Piazzolla, que no es porteña la milonga. Es una milonga campera, pero que tiene ese tinte de Buenos Aires. Sí, y una versión de Jairo. Está muy buena. Sí, bueno, nosotros hicimos una versión única. Porque yo llevé la letra y les dije, bueno, con esto cada uno tiene que hacer su voz. E hicimos un experimento y estuvo buenísimo. Y llevamos también por clorea. Soy un señor mayor. Mejor haber visto muchos coros, donde los coros estaban así. Quietos, serios. Ha cambiado la cosa. Ahora los coros se mueven, han incorporado instrumentos. ¿Esa evolución ha sido positiva? ¿O desconcentra? No, lo que pasa es que hay que trabajar mucho. El cuerpo, cuando uno canta, digamos, el canto, como dijo un maestro que vino hace poco, Alberto Jauregui, es la transformación de la energía. O sea, vos transformás tu energía en canto. Pero se canta desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza. Y todo el cuerpo tiene que hablar de lo que está pasando. Más allá de que se haya un acoreo, no, tiene que haber un movimiento y tiene que condesir con lo que estás diciendo. No podés estar así. ¿Viste? Bueno, es muy común que al principio los coros estén rígidos. Porque, bueno, pero después lo próximo es trabajar el movimiento. Porque además ya el público lo está pidiendo. Digamos, la transformación del coro en una cosa que sea más, un espectáculo más completo. Una obra de arte más completa. Exacto. No solamente el canto. El canto es muy importante y lo visual también es importante. La actuación. Y también la filosofía que haya de fondo detrás de ese espectáculo. Tiene que haber como todo un combo. ¿Viste? No es solamente cantar. ¿Cuál es el mejor coro que viste en tu vida? Bueno, venimos de Colombia del coro de la Universidad Industrial de Santander. Es tremendo. Porque justamente yo estuve en las líneas cantores de Viena. Estuve, bueno, nada, escuché coros importantes en el mundo, escuché. Claro. Pero escuchar un coro con tanta evolución en la búsqueda, como lo que escuchamos cuando fuimos a Colombia, un coro universitario en el que son prácticamente varios instrumentos a la vez esos chicos, ¿viste? Claro. Trabajan con distintos, incluso cada persona, vos ponete este ejemplo. Cada persona que está cantando se la prepara para que pueda cantar de diferentes maneras, como si fueran varios instrumentos. Individualmente. Claro. Entonces, pasan cosas, suceden cosas que en el espacio, físicamente, que te mueven demasiado, ¿viste? Son muchas personas cantando a la vez y haciendo cosas que te vuelan la cabeza. Para eso necesitas, digamos, la condición de profesional absoluta, es decir, tener tiempo solamente para eso el director del coro y los coreutas, ¿no? Porque llevan muchas horas todo eso. Este coro que te digo son todos chicos de universitario que estuve en carreras de diferentes cosas. Ah, sí. Pero bueno, hay que tener una disciplina para cantar el coro. Tienen que ir siempre. Si salgan una por semana, bueno, pero andás siempre. Yo ahora estoy incursionando en Sepquara Uta de Vuelta en el vocal de cámara. Ah, sí. Sí. Y me he pegado unos faltazos. ¿Cuáles son tus sueños en este ámbito? Ah, en la música, todos. Todos. Todos los sueños que yo pueda, todo lo que yo pueda soñar, quiero hacerlo. Porque es posible. Porque, digamos, cuando yo sueño algo, bueno, soy bastante delirante, ¿no? Pero la otra vez hablamos, mi mamá me preguntaba eso y hablábamos de esto. Y ella me dijo algo muy importante. Cuando uno tiene un sueño que tiene que ver con una cosa, digamos, hermosa y loable también para la sociedad, no es que, bueno, tenés que pisar alguna cabeza o reventarle la cabeza a alguien para poder hacerlo. Sino que, bueno, es algo que puede haber un ida y vuelta energéticamente también. Todo es cumplible. ¿No? Sí. Bueno. Yo todo lo que tengo, o sea, es módico. No tengo sueño de estar en la Sinfónica de Berlín. No me interesa. Ya estuve en un teatro, no quiero estar de nuevo. Capaz que el día de mañana estoy en un teatro. Pero hoy quiero estar acá. El sueño es estar acá y que este lugar, que es Tres Arroyos, que me dio un montón de cosas hasta ahora, ¿viste? Muchísimo cariño. Te sentís bien. Fui bien recibida y te sentís bien. Pero acá, lo que pasa es que acá es un terreno fértil. Así como vos plantás cualquier cosa y acá crece, la cultura es igual. Acá hay una cultura, cuando yo llegué no lo podía creer. Y yo no puedo creer que la gente de acá no lo vea. Claro. Nos falta valoración propia. Sí, claro. Sí. En el ámbito de los coros y de la música hay muchos, hubo muchos coros aquí, hubo muchos coreutas. No sé cómo está ahora, bien. Tanto no hay ahora, pero bueno, evidentemente ha mejorado. Bueno, uno de mis sueños es poder concentrar nuevamente eso que se perdió con el fallecimiento de los antiguos directores que fueron de acá, que siempre me cuentan. Nosotros teníamos 80, 100, en cada coro te van contando distintas historias. Digo, bueno, por ahí podemos volver a eso, un resurgimiento de la actividad, que es una actividad colectiva, obviamente, que une, que une, aparte, es una actividad muy linda. O sea, en el sentido de que ideológicamente pensá que hay un montón de gente que convergen, que no tienen nada que ver una con la otra, o sí, pero no importa eso. O sea, diferentes clases sociales, cualquier cosa, o sea, cualquiera puede cantar, no importa la religión, no importa nada, ¿viste? Incluso se puede sentar al lado de enemigos, cantar así y salir abrazado, porque tiene que ver con eso. Es un mensaje universal, claro, sí, sí, sí. No, no, realmente es muy lindo el coro en ese sentido, y hay que saber manejarlo, digamos, desde acá, desde donde estoy yo, o desde cada director, manejar esas energías, que están todas latentes, todas con ganas de hacer cosas, todos juntos, y que no se disperse. Es medio difícil por ahí de entender lo que te digo, pero... Entendido. ¿Sos soñadora? ¿Sos extrovertida? ¿Sos introvertida? ¿Cómo es tu personalidad? Delirante, extrovertida. Delirante, extrovertida, todo junto. O sea, un temporal, una catarata. No, me gusta, no, no. Es como que sos apasionada, entonces. Soy muy apasionada, sí. Claro, en lo que hacés, en lo que buscás, y en los objetivos que te marcás, de alguna forma. Sí, tengo que aprender a... Bueno, tengo que aprender a manejar ciertas emociones y ciertas cosas, o sea, me caliendo mucho. Es de enojarme muchísimo cuando no me salen las cosas, que es la mayoría de las veces, ¿viste? Yo tengo pensado algo y... A veces menos, o conmigo misma, que es la mayoría de las veces, o con... No me está entendiendo lo que quiero hacer, ¿viste? Pero finalmente el aplauso, el aplauso cura todo. Sí. Después de haber trabajado mucho, obviamente, no se logra por arte de magia. Sí. Hay mucho trabajo antes de todo eso. Sí. Muchas veces te da ganas de tirar todas las miércoles. Porque en realidad, los únicos que te apoyan... No sé si decirlo público. Si el público, los cantantes del coro, así. Pero generalmente, institucionalmente, es muy difícil de lograr que te entiendan y que te apoyen. Esperemos que este espacio haya servido para eso. Para que te conozcan un poco más profundamente, que sepan cuáles son tus objetivos, que estás entregada totalmente a la música y que... Yo no tengo vida, no tengo vida. Que te sentís bien en tres arroyos y que estás dispuesta a dar mucho más. ¿Te sentiste cómoda? Muy cómoda. Hemos conversado casi una hora. ¿En serio? En serio. Y yo tengo mucho más para contarte, pero no da, ¿no? Ya está. Es mi tiempo de televisión. Bueno, muchas gracias. Romina Reimers, un talento musical desde muchos años en esta parte. Con la herencia de sus padres, de sus abuelos. Una familia muy musical que hoy encuentra este resultado volcado a coros aquí en Tres Arroyos. Y haciéndonos verdaderamente felices a los desarrollenses por la repercusión que acaba de tener con el coro municipal juvenil en Colombia. En siete días nos encontramos en otra edición de Séptima Noche. Muchas gracias a Celta TV, a Andrés Broniano, a Ariel Wolfram, a Gonzalo Tomás y a la gente de La Perla, liderada aquí por Gabriel Sandoval. Hasta esos encuentros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!